Muy buenas familia y bienvenidos un domingo más a Wall Street Wolverine Hoy la verdad os traigo como siempre un vídeo interesantísimo porque en este canal siempre vamos a más Hoy me apetece introduciros una nueva sección Una nueva sección que llevaba un tiempo dándole vueltas Y es una sección para comentar ciertos anuncios Y dio la casualidad que hace unos días me comentó un suscriptor Víctor échate un ojo a este anuncio que yo ya había visto en la tele Pero que es maravilloso y un ejemplo brutal de marketing emocional Si señores hablamos del nuevo anuncio de Volkswagen llamado sueños Y como os he dicho es un ejemplo clarísimo de marketing emocional Y en este vídeo lo que vamos a hacer es analizar detenidamente este anuncio Así que nada chicos esta va a ser nuestra nueva pequeña sección dentro del canal Me podéis comentar anuncios que os gustaría que comentara Me podéis enviar al correo anuncios yo iré viendo a ver cual me parece interesante para traer al canal Pero yo creo que es una sección muy interesante y de la cual podemos sacar mucho jugo Además que es totalmente actualidad porque están saliendo anuncios día a día Y podemos ir analizando de vez en cuando ciertos anuncios Y yo creo que puede ser bastante constructivo Pero bueno señores no me quiero enrollar más En primer lugar os voy a poner el anuncio entero Porque sé que si os lo pongo desde un principio parándolo os vais a quejar de Joder no nos dejar verlo entero y lo estás parando cada dos por tres Así que en primer lugar lo vamos a ver entero Y luego ya lo vamos parando poquito a poco analizando bien el anuncio Así que nada señores sin más preámbulos dentro vídeo Y luego ya lo vamos a ver Tendido ¡Ah canina! Tendido Tendido ¡Ah, carreria! ¡Ah, carreria! Tendido P4 Tendido Tendido Enmano Impresa Tendido Tendido ¡Ah a specifico Aquí no десяo Tendido Tendido Como habéis podido ver estamos ante una campaña publicitaria magnífica, totalmente magnífica Que como os he comentado al principio juega muchísimo con el marketing emocional El marketing emocional consiste en crear en el cliente un sentimiento afectivo hacia la marca Jugando un poquito con sus sentimientos, con cosas que sabes que le van a conmover Esto lo hace también mucho Coca-Cola, ya sabéis los típicos anuncios de la felicidad de Coca-Cola Esto es marketing emocional Y al fin y al cabo todos estos anuncios que nos conmueven tanto y que buscan hacernos reflexionar Que nos emocionan a veces, lo que buscan realmente es hacer un marketing emocional Crear un lazo afectivo entre el espectador y la marca Digamos que en cierto modo buscan dejar en tu subconsciente una visión positiva hacia la marca Que tú cuando veas a la marca las relaciones con cosas buenas Mucha gente no se da cuenta, pero estamos completamente rodeados de marketing emocional Ya que es un marketing que funciona muy bien Al fin y al cabo es venderte mi producto jugando con tus sentimientos Y creándote inconscientemente una imagen positiva y un lazo afectivo hacia la marca Es algo bastante curioso y así un poquito con un ejemplo bastante visual Es como metértela por el culo con vaselina Yo creo que me habéis entendido bastante bien con esta metáfora maravillosa que os he expuesto Pero realmente es esto, es venderte algo de manera sutil Sin realmente hacerlo de forma explícita Dejar un poco el trasfondo del producto y de la compra detrás Y buscar por delante poner un sentimiento para ocultar la verdadera intención que hay detrás Que es el hecho de que compre su producto De verdad, muchas veces no somos conscientes de lo rodeados que estamos del marketing emocional Hace poco, por poneros un ejemplo bastante actual Estaba yo haciendo cosas y lo típico que tienes la tele puesta Y oí un anuncio de pasada, no recuerdo de qué marca Pero me acuerdo muy bien del discurso porque me llamó mucho la atención y dije ¡Din! ¡Marketing emocional! El caso del discurso del anuncio más o menos era algo de este estilo Desde nuestra empresa, nuestra principal preocupación es la seguridad de nuestros clientes Y por ello le traemos un nuevo plan Renove Para que cambie su coche antiguo por un nuevo coche con mejores prestaciones de seguridad Y es como ¡Ja! ¡Maravilloso! Gracias por pensar en mi seguridad Pero realmente me la estás metiendo con vaselina, ¿sabes? Realmente en cierto modo incentivo a que tomes la decisión de comprarte un coche nuevo Y sí, bueno, te interesa mi seguridad Pero realmente seamos honestos Lo que te interesa de verdad es que te compre un coche nuevo ¡Eso es la verdad! Pero vamos, que esto del marketing emocional no solo queda para las empresas También para personas individuales que quieren realizar cualquier actividad empresarial O que buscan vender un producto o un servicio Usan también mucho el marketing emocional Es más, es muy efectivo Hay un montón de ejemplos Y seguramente cuando digan más o menos un ejemplo de lo que puede ser un marketing emocional Mucha gente se os vendrá a la cabeza a ciertas personas O ciertos productos que habéis visto por las redes Porque muchas veces usan este marketing emocional Ya que es muy efectivo y la gente no se da cuenta que realmente Lo que hay detrás de este marketing y de todo este sentimiento que creas en la gente Es querer vender el producto Es metértela con vaselina, como os digo Meterte este producto ahí sutilmente Intentando que no parezca que te estoy vendiendo Y que estoy ganando dinero a tu costa, ¿sabes? Que realmente lo que no busco es sacarte el dinero Lo que busco es ayudarte, ¿sabes? Es marketing emocional Yo que sé, por poneros un ejemplo así un poco improvisado De lo que sería marketing emocional a nivel individual Yo que sé, cualquier persona que tenga un producto, un servicio Y que viene diciendo ¡Oh, compañeros! Tengo aquí algo que llevo trabajando meses y meses y meses Y me hace muchísima ilusión Y todo pensado para vosotros Para ayudaros Todo para vosotros Todo este trabajo Todo el equipo hemos estado pensando en vosotros Y podéis comprar nuestro producto por 100 euros ¡Maravilloso! ¡Pero todo por vosotros! Todo por vosotros Como os digo, esto en cierto modo es marketing emocional Es dar una apariencia de cordero Pero detrás tener al lobo Es lo que os digo Digamos que en cierto modo es intentar camuflar Que lo que buscas es vender Porque al fin y al cabo está realizando una actividad empresarial Con un marketing aquí emocional Buscando un vínculo a nivel afectivo con el espectador Que haga que el espectador olvide Que realmente tú le estás intentando vender un producto Y realmente se centre en los sentimientos Y en tener una opinión positiva sobre lo que estás haciendo Es como... Es algo muy psicológico En cierto modo podría calificarse de manipulación Pero... Pero bueno chicos Que me he enrollado muchísimo Pero es que me interesa mucho que quede muy claro lo que es el marketing emocional Y en el caso de este anuncio de Volkswagen Como os he dicho Marketing emocional sin lugar a dudas Y bueno Vamos a pasar a comentar el anuncio Primer detalle a tener en cuenta Fijaos como Volkswagen es totalmente consciente de la franja de edad de su público Sabe la edad que tiene su público Y juega con las películas de su infancia Buscando crear un vínculo emocional entre el cliente y la marca Fijaos o sea realmente No están haciendo algún tipo de referencia a películas de la gente de los 90 Del estilo Toy Story por ejemplo No Están haciendo referencia a las películas de la infancia de su público Objetivo señores Regreso al futuro Hablamos de una película de 1985 señores Fijaos como Volkswagen sabe totalmente de sobra Que su público se encuentra en una franja de edad De gente que ha nacido en torno a los 70 Los 80 Y que realmente ha crecido con estas películas Y como os digo Busca crear este vínculo emocional con ellos Además nos sacan ahí un DeLorean Un clásico Una leyenda El DeLorean Que tiene una vinculación con Volkswagen Claramente Y además fijaos que nos comunican esto a través del sueño de un niño Es como todo niño sueña con esto Creando un vínculo emocional de El sueño del niño con nuestra marca ¿No? Ahí con el DeLorean Bien bonito Esto está todo pensado Crédeme que cada detalle De una campaña publicitaria Está pensado Y está ahí por algo Segundo detalle a tener en cuenta Vemos a una niña totalmente alucinada Al ver pasar un Lambo Yo la verdad me he quedado con la misma cara que la niña Y claramente ese Lambo no está ahí por casualidad Lamborghini es una marca que es del grupo Volkswagen Y claramente lo que busca crear Volkswagen con esta imagen Es como que todo niño sueña con tener un coche del grupo Volkswagen Y claramente vemos que también nos hacen una referencia Al final de esta pequeña secuencia De un perro ladrando en Lambo Porque el perro también lo flipa con el Lambo Y fijaos que casualidad En esta pequeña franja de imagen Que hay al lado de la cabeza de la niña Podemos ver un Audi ¿No? Que casualidad ¿No? Audi del grupo Volkswagen Tercer detalle a tener en cuenta Vemos unos niños jugando Con unos cromos Que casualidad que los cromos son de Porsche ¿No? Porsche Marca del grupo Volkswagen ¿No? Se busca crear este marketing emocional De los niños tan inocente ¿No? Que tú de pequeño jugabas con los cromos de Porsche ¿No? Y de mayor también quieres un Porsche ¿No? Desde muy pequeñita has querido un Porsche ¡Cómprate un Porsche! De nuevo podemos ver que claramente Volkswagen Sabe a quién quiere comunicar con este anuncio Ya que claramente a la gente de los 90 Pues como que no nos llega a ver ese coche Pero a una persona más mayor Si ve ese coche como que le recuerda a su infancia Y le trae buenos recuerdos Y crea un lazo afectivo con la marca Otro detalle a tener en cuenta Niños en bicicleta Que en cierto modo te recuerda un poco tu infancia Lo que hacías con tus amigos Persiguiendo a un Porsche Que casualidad ¿No? Un Porsche del grupo Volkswagen Esto es una opinión personal mía Pero pienso que esto también de las bicicletas Puede ser una referencia A muchas series de los 80 Que estaban muy muy enfocadas Y películas de los 80 De chavales jóvenes que iban en bicicleta Aquí en España os podría decir por ejemplo El ejemplo de Verano Azul Que eran un grupo de chavales Que siempre iban en bicicleta Pero tenemos muchos ejemplos De muchas películas Que están muy centradas en chavales Que siempre iban en bicicleta A todos lados y todas esas cosas Y pueden crear un vínculo afectivo Entre esta gente de los 80 Porque al fin y al cabo Son series y películas de los 80 Con un estilo muy propio De esto de los chavales en bicicleta Porque como os digo Todo esto es muy psicológico Es muy psicológico Ya que se busca dentro del cliente Hacerle revivir sensaciones Recuerdos que le hagan crear Un vínculo afectivo Con la marca muy positivo Detalle curioso Y que no os puedo explicar La verdad no os puedo explicar el por qué Vemos a una niña dentro de un coche Que ve pasar un Chevrolet rosa Y se queda alucinando con el Chevrolet La verdad No sé por qué sale el Chevrolet Porque Chevrolet es de General Motors No sé qué pinta Un coche de General Motors En un anuncio de Volkswagen O sea No lo sé A lo mejor han tenido un acuerdo Han querido colaborar en esta campaña No lo sé Es muy raro Es muy raro que metan Un coche de otra marca Además de forma positiva Porque realmente la niña Se queda alucinando con el coche No lo sé La verdad Es algo llamativo Si algunos sabéis el por qué O podéis tener alguna teoría De por qué han metido un Chevrolet Porque yo no lo entiendo No lo entiendo De verdad no lo entiendo Fijaos qué casualidad Que la niña va montada También en un Volkswagen Otro detalle a tener en cuenta Vemos a un niño Totalmente alucinando Con un Bugatti Claramente Bugatti es del grupo Volkswagen Y como habéis podido ver Durante todo el anuncio Hay innumerables referencias Al grupo Volkswagen Por todos lados Y siempre Relacionándolo Como el sueño de un niño Los niños sueñan Con los coches Del grupo Volkswagen Y siempre buscando Ese vínculo afectivo Haciéndole al cliente Recordar cosas de su infancia Fijaos que tenemos detrás del niño Otro Volkswagen Y nos rematan este anuncio Sacándonos el verdadero coche Que nos quieren vender Que es este Golf Que con su frenada automático Salva la vida de este niño Que se había quedado alucinado Viendo este Bugatti Veyron Del grupo Volkswagen Y salvando su vida Creando aquí un vínculo afectivo De oh Este Golf Acaba de salvar la vida De un niño Y el adulto Y el adulto está dentro Suspirando Aliviado Diciendo Yo hace nada Era como él Yo también alucinaba Por esos coches Yo también soñaba Con esos coches Y luego nos rematan Con ese lema De todos tenemos sueños Algunos se cumplen Antes que otros Y nos sacan este Golf Con su precio Y nos han creado Aquí un marketing emocional De oh El Golf este Acaba de salvar al niño Y todos tenemos sueños Y algunos se cumplen Antes que otros Haciendo referencia A que todos tus sueños Se encuentran Dentro de Volkswagen Porque nos han enseñado Toda la alta gama De Volkswagen Y luego al final Nos han puesto La gama media De Volkswagen Que es el Volkswagen Golf Por así decirlo Que cabe destacar Que las figuras De los niños Dentro del marketing emocional Funcionan muy muy bien Ya que La figura del niño Siempre nos crea Un vínculo afectivo Totalmente innato Joder Son niños y son adorables Prácticamente Por lo tanto Funcionan muy bien Dentro de este tipo de campañas Además fijaos Que se nos ha hecho alarde De las especificaciones De este Golf Con este frenado automático Y se nos da Una imagen de responsabilidad social De esta marca No de Oh Hemos salvado la vida de un niño Como os digo Marketing emocional Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como habéis podido ver Esta campaña publicitaria Tiene mucho detrás Hay mucho mensaje detrás Hay muchas referencias Dentro del anuncio Y está todo pensado Absolutamente todo pensado Y nada chicos Espero que os haya gustado Esta nueva sección Dejadme un like ahí abajo Si queréis que suba más vídeos A esta sección Si os ha gustado Si os gustaría que la trajera Más frecuentemente Dejadme un like ahí abajo Y nada chicos Poquito más Muchísimas gracias por todo el apoyo Un abrazo enorme Y como siempre Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!